Buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Se dice que a las brujas les gusta beber la sangre de los niños y es que en varias ocasiones es normal escuchar la frase se los ha chupado la bruja y esto se debe a que en México existen creencias que las brujas son capaces de robar el alma por las noches y salen a buscar víctimas a las cuales les absorben la sangre en su totalidad, sin embargo la mayoría de estas leyendas hablan de unos seres, seres que son una especie de nahuales con la capacidad de convertirse en algún animal para ir a cometer sus atrocidades pero todo esto no es relevante, sino una historia Mi nombre es José Llamas y te presento A mi hijo lo mató una bruja La siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por Crónicas Paranormales, Huasteca Potosina Esta historia es originaria de la Pitaya en la Huasteca Potosina y se compartió anónimamente Esto pasó por allá por la década de los noventas Apenas me había casado recientemente con mi difunto marido y me llevó a vivir al lugar de donde es él Yo tuve una buena relación con toda su familia, incluso cuando quedé embarazada me cuidaron mucho y mi suegra era una mujer muy cariñosa conmigo y por eso los quiero mucho Era mi primer hijo Todo marchaba bien gracias a Dios y lo tuve El terreno donde nosotros vivíamos era un terreno grande, estilo rancho Allí vivían todos los hermanos de mi esposo y estaba rodeado con pertiles Pero una noche, recuerdo bien que ya cuando mi hijo tenía alrededor de 6 meses Yo salí a lavar un biberón y mientras estaba lavando, del otro lado del pretil, sentí que alguien me estaba observando Pregunté quien era y creí que era mi cuñado, el más chico Que en aquel entonces tenía 9 años y era muy juguetón Pero de ahí de entre las sombras, salió Romina Una señora que tenía a su esposo muy educado y era muy trabajador Me espantó mucho Porque nunca me había hablado Pero ahí se quedó Y me dijo que era ella En eso, entre plática y plática Noté que me preguntaba mucho por Gustavo Mi bebé Que ya había nacido Que si estaba grande En fin, me hacía muchas preguntas Esa mujer fue muy insistente Hasta que me despedí Y en ese momento yo le conté a mi marido Y él me dijo que esa señora tenía problemas con su esposo Porque siempre la golpeaba Y que por eso a lo mejor se le había salido Pasaron los días Y siempre que yo salía Como ella vive del otro lado del pretil Como que me estaba cazando Y salía también Y me regalaba flores para mi bebé Así como dulces de piloncillo Porque ellos tenían una molienda Pero eso Era normal Pensé que tal vez lo hacía por amabilidad Que me daba todos estos regalos Así que una madrugada Escuchamos a mi cuñado gritando A todos Porque se estaba quemando Una quiche Y en ese momento salimos todos Y vimos una bola de lumbre En lo más alto del árbol Pero no se quemaban las hojas Nada más estaba allí brillando Hasta que vimos que salió disparada hacia arriba Y se fue hasta el monte Es una bruja Gritó mi suegra Y nos dio unas palmas benditas Para ponerlas en las puertas de la casa Pero con el tiempo Comenzamos a ver más frecuentemente esa bola Y en una de esas vimos Que se metió detrás de la casa de Romina Así que al otro día le dijimos a su esposo Y me dijo que él no había visto nada Esa semana Romina Antuvo rondando Toda la casa en las madrugadas Así que mi marido salió Y ella salió corriendo como una loca Y se metió a su casa Está mal de la cabeza esa señora Fueron las únicas palabras que me dijo Pero esa misma noche Salí Yo no recuerdo a qué Y cuando andaba fuera de la casa Noté que Romina estaba cerca de la puerta de la entrada Y corría a decirle que era lo que quería Y me dijo Que cómo estaba mi hijo Que quería verlo En ese momento le dije que se fuera No sé por qué Pero no pudo entrar a la casa A lo mejor tal vez por aquella palma bendita Que habíamos colocado en la puerta Pasaron los días Y un día yo amanecí con mucha fiebre Y me dolía todo Y por más que intenté despertarme No pude Pero clarito escuché que abrían las ventanas Que estaban cerca De la cuna de mi hijo Donde estaba nuestra cama también Y apestaba horrible en ese momento Solo miré a mi marido profundamente dormido Pero no pude gritar Era como si yo estuviera hipnotizada Porque por más Que me quería mover Solo podía mover mis ojos Hasta que me quedé dormida profundamente A la mañana siguiente Escuché Un grito horrendo proveniente del patio Yo me levanté Pero me dolía todo Y cuál era mi sorpresa Que mi bebé Estaba encueradito y acostado boca abajo Con la piel toda morada Estaba muerto Los rumores Y las conclusiones De todas las personas Fue que lo había matado la bruja Yo estaba totalmente destrozada Por supuesto Y por Dios que después de la muerte de mi bebé Jamás volvimos a ver a Rumina La buscamos por todas partes Y hasta su marido Se quedó solo Esto pasó en el año de 1997 Y esta historia La quise compartir con ustedes Pero no es la única historia que tenemos Acerca de las brujas el día de hoy La siguiente historia Lleva por nombre La bruja me respeta Muy buenas noches a todos No voy a dar mi nombre Por lo delicado de este relato Pero lo que me sucedió Fue lo siguiente Soy una mujer muy vivida Y ya con hijos casados Que no me ayudan económicamente Por lo tanto Yo hago mi lucha Valiéndome por mí misma Vendiendo pan Me levanto desde las 4 de la mañana Para poder hornear Y preparar todo Para poder salir con mi triciclo A la venta por las calles Y en una de esas madrugadas Mientras yo estaba elaborando mi mercancía Escuché un maullido muy lastimero De un gato Fue tan agudo que se me erizó la piel Y se me pararon los pelos de punta Y eso me hizo estremecer Y ponerme más alerta Al volver a escuchar nuevamente ese maullido Volté hacia el patio de mi casa Y veo un gato negro que venía hacia adentro Esto porque yo tenía la puerta abierta Y vi claramente como entró ese gato Mientras yo estaba temblorosa Viéndolo Pero hubo algo que me hizo salir de ese shock Ese gato tenía los ojos de un ser humano Es decir Tenía unos ojos grandes Y se le veían como los de una mujer En ese momento yo tomé un machete De detrás de la puerta Y le di un machetazo Por el espinazo Logré maromearlo Y al lanzarle el segundo machetazo Le alcancé a dar en una de sus extremidades Era su mano izquierda Yo estaba enfurecida Pero me di cuenta De que eso era algo malo Y al querer darle el tercer machetazo Ese gato Desapareció ante mis ojos Mi temor se convirtió en coraje Porque me di cuenta De que era algo maligno Al ver sus ojos Y al darle ese segundo machetazo Se quejó como si fuera una persona Yo sabía Que era una bruja O que tal vez Era un agual Como yo vendo pan por la calle Para mí no fue difícil ubicar A alguien Que estaba lastimado del brazo Y fue una vecina Que siempre me ha venido A tirar cosas aquí a la banqueta Cuando la vi en la calle Vendada de su brazo Y en ese momento Me le abalancé Y cuando la tomé de los cabellos Le grité Mira hija de la chingada Ya me tienes hasta la madre Pero ya viste que conmigo no se juega Ya vi Que eres una bruja Y te transformas en animal Ese día Te iba a matar machetazos Adentro de mi casa Solo porque te desapareciste No lo hice Pero para la otra Que te quieras meter a mi casa En forma de animal Te voy a matar A partir de ese día Esa bruja Me saca la vuelta Y no me da la cara Porque ella sabe Que yo sé su gran secreto Ella es una bruja O tiene algún pacto Con el maligno Pero yo Yo no le tengo miedo Esta historia Es de la colonia Lucio Blanco En Ciudad Madero Y estos hechos Fueron investigados Por el maestro del terror Gregory Quintero A quien le mando un saludo Estas historias Las quise compartir Con ustedes Si les han gustado Déjenme su pulgar arriba No olviden en dejar Sus comentarios Y gracias por ser parte De este canal ¡Suscríbete! 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 Gracias.